La Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres critica la gestión del Ayuntamiento en las casas de cultura de Mejostilla, Mostezuma y La Cañada, y asegura que se está desprotegiendo a las sedes vecinales que se ubican en estos espacios. Denuncian que no existe una concejalía competente en este tema, por la falta de implicación del concejal de cultura y por las decisiones que se están tomando en otras áreas y que podrían generar conflictos vecinales. Respecto a la Casa de la Cultura de La Cañada, afirman que es la que en peor condiciones se encuentra en cuanto a mantenimiento, conservación y falta de personal. Respecto al resto de casas de cultura, afirman que el residencial Gredos, que mantiene el cierre, está perjudicando gravemente a su asociación vecinal, que utiliza este espacio de forma permanente. Por otra parte, según dice la Agrupación, desde octubre las bibliotecas, aulas, salas de esparcimiento y restos de dependencias de las casas de la cultura de Mejostilla, Mostezuma y La Cañada están cerradas y deben abrirse cuanto antes. La Agrupación aclara en todo caso que no culpa a los funcionarios y técnicos que coordinan estos edificios y solicitan al Ayuntamiento que vigile este mal uso y se eviten intereses personales y fines con ánimo de lucro. También se muestran disconformes con que los presupuestos de cultura no den opción a un debate participativo en el Consejo Sectorial, endignados, según afirman, con que se anuncien aperturas de nuevos espacios mientras las casas de cultura siguen cerradas por falta de personal.